¡Hey! Hola que tal compañeros, yo soy ArrobaKikeMoney y este es tu canal para ganar dinero. Una comunidad con casi 4000 miembros a la que estás invitado a suscribirte haciendo clic en el botón rojo. En este video te quiero mostrar, te quiero compartir, te quiero enseñar como ganar ruglos gratis sin invertir en este nuevo sitio. Es bastante sencillo de manejar y tiene varias opciones para ganar rublos. Lo mejor es que todas son gratuitas y que tengo un comprobante de pago de este sitio que te voy a mostrar al final del video. Pero antes de explicarte como funciona debemos registrarnos. Para ello vamos acá abajo a la descripción y hacemos un clic en el enlace que está allí. Eso nos envía directamente acá al sitio que desde ya te digo tiene nada más 20 días en línea y que está pagando estas cantidades en rublos. Además el mínimo de retiro es de tan solo un rublo y acá lo refleja. Te recomiendo que utilices este sitio desde el navegador de Google Chrome para que te permita traducirlo. Porque como miras en pantalla el sitio está totalmente en ruso. Perfecto, 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 perfecto. Una vez que el sitio está traducido vamos a hacer clic acá en la parte superior derecha en el botón rojo que dice formulario de inscripción. Estando acá colocamos un nombre de usuario, un correo electrónico válido y una contraseña. La contraseña debe ser de 9 a 12 dígitos o si no te la va a rechazar. Y acá abajo colocamos o escribimos los números que aparezcan en pantalla. Acá en su referencia te va a aparecer este mismo cuadro, login Kike y de 1314. Una vez creada tu cuenta venimos al botón verde que dice iniciar sesión, colocamos nuestros datos y nos vemos adentro. Perfecto, una vez en la cuenta vas a ver en pantalla acá en la parte central que me acabo de crear la cuenta el 13 de abril del 2018. Y si miramos en la parte superior derecha dice saldo y ya tengo 0.13 centavos de lo que sería un rublo. Porque es muy fácil, es muy rápido, es muy sencillo generar rublos en este nuevo sitio que lleva 20 días en línea. Ok, antes de explicarte quiero que escuches bien, este sitio tiene 4 formas de generar rublos y todas son gratuitas, todas son sencillas. Así que presta atención, nos vamos a mover por el lado izquierdo del panel y en la primera sección que dice ganancias, puntos de bonificación, vamos a ir allí. Aquí encontramos 21 cuadritos, cada uno de estos cuadritos nos dicen que nos pagarán entre 0.02 a 0.05, otros entre 0.02 o 0.10. Cada uno de estos cuadros tiene detrás un enlace que nosotros debemos saltar, así tipo la publicidad de AdFly, donde debemos esperar para darle saltar publicidad. Perfecto, así mismo funciona esta sección. Detrás de cada cuadro hay un enlace y simplemente debemos darle saltar o realizar el captcha para que el acortador se salte. Una vez que hagamos eso vamos a conseguir entonces la bonificación que se va directamente a nuestro saldo. Te repito, una vez que los veas todos los 21, en una hora puedes volver para volver a hacerlos porque se reinician cada una hora, así que puedes pasar todo el día y hacer una buena cantidad de rublos nada más en esta sección. La segunda sección es la que dice Surfing y es la segunda forma de ganar rublos. Esta sí es la típica sección de los anuncios PTC que todos conocemos. Por ejemplo, tenemos cuatro anuncios en este momento, uno de 30, uno de 10, uno de 5 y 5 y cada uno nos paga diferente remuneración. Por ejemplo, este paga 0.03 céntimos de rublo y si los miramos todos, pues acumulamos más rublos. Si vamos más abajo a referencias, encontramos la tercera forma de generar rublos en este sitio, porque acá encontramos nuestro enlace de referencia que es este que está acá. Y con este vamos a ganar el 20% de las ganancias que haga cada uno de nuestros referidos. Así que está bastante interesante que compartas tu enlace de referencia con tus amigos, conocidos, familia, amigo, vecino y todas las personas que tú conozcas. Este enlace también lo puedes copiar y pegarlo en las redes sociales. Incluso en este video que está acá en el canal que dice gana dinero con Facebook y WordCaddy, puedes utilizar ese video que te estoy mostrando allí. Lo que yo hago en este video, tú lo puedes aplicar con tu enlace de referencia de este sitio para ganar rublos. Ahora si pasamos a la cuarta y última forma de por el momento generar rublos en este sitio, es la sección de visitantes o de surf. Si le echamos un ojo a visitantes, nos vamos a dar cuenta que esta sección es para colocar publicidad. Entonces, ponte a pensar, si este es un sitio que promueve los enlaces para que los usuarios los salten y puedan generar ganancias, ¿por qué no ir a otra página de enlaces para ganar dinero junto con esta? Como por ejemplo, en este video que está acá que dice gana de 5 a 16 dólares diario acortando enlaces, tú lo puedes mirar, ahí te recomiendo una página para ganar dinero acortando enlaces y puedes agarrar entonces ese enlace, traerlo para acá y agregarlo aquí. Obviamente, esta parte pues hay que invertirle un poquito, pero si sacas cuentas apenas necesitas invertir 30 rublos para generar mil visitas. No me voy a alargar más con este video, pero allí te dejé la idea. Probablemente en un próximo video te hable un poco más de este procedimiento y la cuarta forma para ganar rublos con este sitio. Esto claramente sería una opción para ganar rublos en automático. Así que para ello, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cualquier video que suba con este tipo de contenidos. Ahora sí me voy a la parte de retirar fondos, vamos a poder retirar acá colocando la cantidad, seleccionando si vamos a retirar a través de Payeer y dándole clic acá. El sitio y lo que me han dicho es que paga instantáneamente. Así que el mínimo de retiro es de un rublo, yo en este momento no puedo retirar, pero voy a proceder a mostrarte la prueba de pago. Acá un compañero nos ha promocionado este sitio a través de las redes sociales, me ha promocionado su enlace de referencia y me he registrado con su enlace. También me ha proporcionado este comprobante de pago y he investigado el sitio y efectivamente está pagando. Este no es el único comprobante de pago que hay en la red, así que te invito a que busques por internet si es que tienes dudas de que el sistema o que este sitio no está pagando. De todas maneras, tú ya sabes que pronto debo traerte un video con el comprobante propio de este sitio. Pero como es un sitio bastante nuevo, quise aprovechar compartírselo a ustedes para que puedan hacer una buena promoción y conseguir muchos referidos. En la parte de configuración puedes venir acá y en esta línea escribir tu billetera de Payeer para retirar exitosamente. Así que compañeros, como ven es un sitio bastante fácil, nuevo, es práctico y además es gratuito. Allí les dejo para que aprovechen este sitio y pronto les traigo el próximo comprobante de pago sobre este sitio. Para ello no olviden entonces suscribirse al canal haciendo clic en este botón rojo y activando la campanita. Recuerden que estoy muy activo en las redes sociales y que por allí interactúo a diario con ustedes. Yo soy Arroba Kike Moni, nos vemos en el siguiente. Chau chau.